Y si tiene alguna enfermedad crónica, disítele a Eduardo Rote junto a Plaza Los Gallos, local J, T1-2-4888-23 o en San Pedro, 8 Luna, 7 Norte, número 7, comuníquese a Camila, 226-7188, no acepte imitaciones. Ok, yo continúo con mi programa de medicina turista, mi estilo, doctor Antonio Chávez, en esta bella mañana de enero 15 del año 2018, lunes, 11 con 20 minutos. Pues sí, esto es terrible, ¿no? Yo lo veo en mis pacientes, ¿no? En algunas personas, no en todos, ¿no? Porque, este, pues, gastaron y gastaron, realmente, yo vi como, pues, gente, ¿no? O sea, gastaban y utilizaban las tarjetas de crédito. Pero es ilógico, ilógico que tú gastes dinero que no tienes, en tanto que, puesto que ahora no vas a poderlo cubrir, no vas a poderlo gastar. Y lógico es que en este lunes, pues, la gente no está triste, está preocupada. Los que están tristes son los comerciantes, en tanto que, pues, ven disminuidos sus ingresos, porque los que deben no pueden pagar, nada más. No pueden pagar y, por lo tanto, si se crearon ventas ficticias, se van a dar cuenta que tienen números rojos, puesto que los que les dieron crédito no les van a pagar. Ese es el detalle. Nosotros no podemos estar tristes, porque seguimos viviendo, tenemos que trabajar, seguimos comiendo, seguimos respirando, seguimos viendo el televisor, seguimos disfrutando de este clima helado, que realmente, acá en el centro de México, el clima está helado, ¿eh? En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, todo el tiempo parece un congelador. Esto sí es sufrimiento. Y esto va a acarrear que algunas personas lleguen al consultorio y me digan, doctor, tengo una tos, una tos que se me acentúa en la noche. Los que tienen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen más de 60 años y que, debido a que cocinaron con leña, cocinaron con leña, esa cenicita que, cuando fueron niños, se desprendía del cocinar con leña, se pegó a los pulmones. Y por eso, ahorita, tienen problemas de tos, una tos que los ahoga, se hablan como ronco, como si les faltara el aire. Al caminar, les falta el aire. Esto se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque la capa interior, la cara interior de los pulmones, donde está la membrana alveolocapilar, en donde el alveolo, que es donde se acumula el oxígeno, es una membranita que hace que, del alveolo hacia la sangre, pase el oxígeno, y de la sangre hacia el alveolo, pase el CO2, dióxido de carbono, para que nosotros lo exhalemos. Cada que sacamos el aire, sacamos CO2, y cada que inhalamos, metemos oxígeno. Pues bien, esa membrana alveolocapilar está tapizada por esa ceniza. Esa ceniza, en algunos de ustedes, porque cocinaron de esa manera. En otros, por la ceniza que desprende el volcán, y que de alguna manera nosotros la inhalamos, ¿eh? Ayer yo estaba viendo, eran como las 4 o 5 de la tarde, y el volcán, la camioneta tenía una capa de polvo, y a la hora que puse el parabrisas, bueno, se desprendió esa ceniza. Pero nosotros la estamos inhalando. Ahora, dense cuenta cómo estarán nuestros pulmones. Si estamos viviendo en un lugar donde hay ceniza del volcán, es lógico que estén tapizados o cubiertos por la ceniza. Que no nos damos cuenta es otra cosa. Y por eso, y por este clima que está helado, usted va a sentir frialdad en los pulmones, se le van a acentuar los excesos de tos en la noche y en la madrugada, los niños que son alérgicos se van a poner peor, y las personas que sufren de los huesos o que tienen osteoporosis, se les van a acentuar las molestias, los dolores reumáticos, los dolores artríticos. Miren, ustedes necesitan consumir plantas medicinales que sean de naturaleza caliente, caliente. Hay plantas que son de naturaleza caliente y otras que son de naturaleza fría. Las de naturaleza caliente son aquellas que reciben más rayos solares o más rayos ultravioleta, las cuales se van a quedar o se van a almacenar en sus frutos, en su tallo, en su raíz, porque están en cierta parte de la tierra o en cierta latitud en donde los rayos solares pegan muy bien, muy rico, muy sabroso, y absorben esa radiación solar y por lo tanto tiene una cualidad caliente. Por ejemplo, tenemos al pollo. El pollo, la carne de pollo es de naturaleza caliente porque el pollo consume maíz. El pollo consume maíz. Por eso dicen que la mejor medicina para una gripe, tos, catarro y alginas es un caldo de pollo. Incluso hasta sacaron un libro hace muchos años, el caldo de pollo de la abuela, me parece. Hay un libro que se llama Caldo de pollo para el alma. Caldo de pollo para el alma, exactamente. Yo no te lo he leído, pero finalmente es cierto, habla de las emociones y todo eso, y como relaciona, tú lo comentabas, el pollito, con la sensación de bienestar, que es un nombre para él, ese nombre también. Pero en verdad les digo, la carne de pollo es de naturaleza caliente, por eso es que los que tienen gripe se sienten bien al consumir un caldo de pollo, y más si le ponen cebolla, chile, ajo, ajo, cebolla, chile y limón, ¿no? Y rápidamente como que se levanta. Igual, pero en cambio, los peces, los peces son de naturaleza fría. Si en estos momentos usted come pescado, usted no se va a sentir bien de una gripa. O es obvio que no se va a sentir de una gripa. Bien, ni los que tienen artritis, ni los que tienen reumatismo, porque es de naturaleza fría. Igual, hay alimentos como el ajo, la cebolla, que producen calor en tu cuerpo. Miren, yo tengo dos extractos, tres extractos, que usted que tiene tos, gripe, catarro, anginas, y que le está pegando muy fuerte, y además tiene frío en el cuerpo, frío en los huesos, frío en la carne, en los músculos, un saludo muy fuerte a Marilu Sánchez, que nos ve desde la ciudad de Tlaxcala. Marilu, muchas gracias. Miren, estos tres extractos van a darte calor, le van a dar calor a la sangre, al cuerpo, al alma. Es el extracto de jengibre. Jengibre, extracto de jengibre. Luego tenemos el extracto de cuatecomate, y tenemos el extracto de propóleo. Propóleo, cuatecomate y jengibre. Se van a tomar 30 gotas de cada extracto en la mañana, por la tarde y por la noche, en un poquito de agua simple. Son de naturaleza caliente, y ayudan mucho a aquellos que tengan alergia al frío. Si usted sufre de tos, tan pronto empieza a bajar o disminuir la temperatura, tome nuestros extractos para que se ayude usted misma. Si usted tiene frío en los huesos, frío en la espalda, en los pulmones, porque al lavar es lógico que el frío, pase por las manos, suba y se quede en la espalda o en los pulmones, como usted le llame. Y tomando el extracto de jengibre, el extracto de cuatecomate, el extracto de propóleo, se va a sentir de maravilla, rápidamente va a ver cómo se le quita esa realidad. Junto con el extracto de ajo, le calienta la sangre, como dirían las personas, y se le va a quitar toda esa sensación. Inclusive, o sea, si tiene cuadro de tos, no, todo este problema va a ceder rápidamente. Tenemos el extracto de salco, que también lo pueden combinar junto con el extracto de cuatecomate, y ahora sí que rápido van a componerse, ¿no? Se componen rápido. En verdad, mira, este frío está ocasionando muchos problemas de pulmonares, el doctor lo dijo, está ocasionando muchos problemas de dolor, lumbarquias, tremendamente, porque, bueno, pues finalmente, si es por una hernia de disco, bueno, va a dolerles, ¿no? Si es por osteoartritis, pues los dolores se agudizan. Si es incluso por bloqueo, recuerden que tenemos ahí, normalmente se hace una lesión, y duele, no a todos, pero duele a la mayoría de personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente cuidarnos. Tenemos los extractos, tenemos la gema de capsaicina. La gema de chile. Para darnos masaje en la espalda. Si tenemos molestia, dolor, calentar esa zona, ponerse la gente de la tercera edad unas calcetas largas hasta las rodillas, ¿sabes? Te venden unas calcetas de algodón hasta las rodillas, y bueno, pues te va a hacer sentir muy bien, ¿no? Cubrirte muy bien, buscarte unas camisas de algodón para debajo de la ropa. No importa que parezcas embutido, como dicen, no importa. Finalmente vamos a cubrirlos bien. Y bueno, una cosa muy importante, los chamacos no tienen frío, porque siempre son de temperatura caliente, diría el doctor, pero resulta que aparentemente ellos no los resientes. Pero realmente hablando de que siempre estamos inmersos en las noticias, estaba yo viendo ayer que el doctor estaba viendo cómo ha existido muertes por influenza en Estados Unidos. Ah, sí. Provocado por la influenza, bueno, pues neumonías y que no llegan. Como dice el doctor, ahora sí es cuando decimos, qué bueno que está el muro. Claro. Que nos divide. ¿Por qué no? Hay un cerco sanitario, no permite. Los estados de la frontera como Arizona, está, pero a lo que va, con ese tipo de problemas, ¿no? A Kansas, que ahí pasa todo, y bueno, están los remolinos, y están los cuacuachos, y todos, todos pueden... Hasta los ovos, y los pusieron ahí. Sí, ahí, todos, todo pasa ahí. Entonces, bueno, pues resulta que toda esa gente tiene gran respuesta porque problemas de influenza por el mal clima. Y aquí vamos a cuidarnos, vamos a hacerlo todo bien para no enfermarnos. Vamos a una pausa, el teléfono del consultorio es el 248-8893. Llámenle a Leti, si tiene alguna duda, llámenle al 248-8893, en Chorula, 7 Norte, número 7 a media cuadra del Cerezo. El teléfono es el 247-373. Después de la pausa, continuamos hablando del clima y las enfermedades. Vamos. Recuerda que las bebidas, losas, azucaradas, lácteos, comidas grasosas, como tacos, papales, frutas, etc., son indicadores de enfermedades e infartos. Consulte al doctor Antonio Chávez, y si tiene alguna enfermedad crónica, visítelo, devuelva la ruta junto a Plaza Los Gallos, local J, teléfono 248-8893, o en San Pedro, Chorula, 7 Norte, número 7, comuníquese en la ruta 26-7188. No acepte imitaciones. No acepte imitaciones.